Jorge Loza se convierte en el líder de la semana en la casa de los famosos. Tras la eliminación de Ferca, del reality de Televisa, como cada lunes se llevó a cabo la prueba para conocer quién será el líder de la semana. La prueba se llamaba Deslízate y consistía en que los habitantes tenían que trasladar agua con la ayuda de una toalla a un contenedor. El habitante que lograra recolectar más agua en su contenedor sería el que pasaría a la ronda final. Es así como todos los habitantes pasaron, resultando como finalistas Apio Quijano, Jorge Loza y Nicola. Estos tres habitantes se volvieron a enfrentar y Jorge Loza resultó el ganador. Sin embargo, como ya es costumbre dentro de este tipo de realities, la polémica se desató al momento de que la jefa comenzó a contar los segundos finales, pues tanto Sergio Mayer como algunos usuarios en redes sociales consideran que Jorge Loza hizo trampa, pues ya había finalizado el tiempo cuando Jorge colocó las últimas gotas de agua que quedaban en la toalla. Esto provocó incluso que Sergio Mayer le pidiera a Nicola que alzara la voz. Sin embargo, ningún habitante del Team Infierno dijo algo al respecto, por lo que Jorge Loza se convirtió en el líder de esta semana, en un momento muy importante, en el cual gozará de inmunidad, pues recordemos que el Team Infierno está llevando a cabo una gran estrategia y Jorge era el siguiente en ser nominado. Sin embargo, ahora y gracias a la inmunidad, Jorge Loza permanecerá una semana más dentro de la casa. ¡Gracias!